Hola, vamos a ver el tema de gramáticas regulares, ¿de acuerdo? No me voy a meter ahorita, en este video no me voy a meter mucho en la parte teórica de la definición, así tal cual Vamos a ver unos ejemplos prácticos para ver cómo es ya la gramática regular, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a imaginaros un lenguaje, vamos a poner aquí el lenguaje L Vamos a poner que el lenguaje L es igual a cadenas W tal que la longitud W es par Bueno, entonces, si nosotros hacemos el alfabeto, vamos a poner el alfabeto AB Así, A, B Entonces, si nosotros hacemos la expresión regular, podemos decir que el lenguaje L va a ser igual a Aquí sería abrir paréntesis A o B, concatenado con A o B Y todo esto puede pasar un montón de veces, ¿no? Bueno, como viene siendo la gramática regular, la gramática regular va a ser un conjunto de producciones Entonces, vamos a iniciar por la producción inicial Generalmente la producción inicial se va a llamar S Si, entonces, vamos a ponerle aquí que sería A Si me ocurre Este, o No Así A, S O Cadena vacía Si, ¿sabes por qué? Porque el 0 cuenta como par, entonces puede haber cadenas de longitud 0 O sea, la cadena vacía Ahora, aquí, por ejemplo, si yo pongo Aquí sería, bueno, poner que A es igual a A o B Entonces, bueno, previo a esto, pues debemos entender que si la producción está escrita en mayúsculas Se trata de, que es una producción, es un valor no terminal, ¿sale? Por ejemplo, aquí, estas son no terminales ¿Sí? Esos son símbolos no terminales Pero estos que están escritos en minúscula van a ser terminales, o sea, ya no pueden derivar Entonces, vamos a probar con algunas cadenas de lenguaje a ver cómo se deriva esta producción, ¿sale? O sea, cómo se deriva esta, esta gramática O sea, ahí lo que queríamos sería hacer algo que se llama árbol de derivación Entonces, vamos a probar con, a ver, con la cadena A, B B B, A Así Bueno, entonces nosotros arrancamos con la producción S Y la S, vamos a ver qué es lo que podemos derivar a partir de ahí Como esto no es una cadena vacía, pues tenemos que derivar A a S, ¿vale? Aquí sería derivar A Derivar A Y derivar en S Ya tenemos ahí esa parte Ahora aquí Por ejemplo Por ejemplo, la A Esta 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 forzosamente la A va a derivar en A o en B Entonces, como las cadenas se leen de izquierda a derecha Pues esta va a derivar en A Esta va a derivar en B Y ahora tenemos que ver en qué derivaría la siguiente S de aquí ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ya se leyó esta A, esta B Pero falta el resto de la cadena Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que esto va a derivar en A En A Y en S Ahí este Hay que ver en qué deriva esa producción Esta producción aquí El siguiente carácter que puede leer Sería la B Este sería la A Y esta S Como ya leímos toda la cadena Pues puede y debe Derivar en una cadena vacía ¿Sí? Entonces aquí ya de esta manera se demuestra que la cadena A, B, B, A es aceptada por este lenguaje ¿Sí? Vamos a poner este otro ejemplo Que realmente como esta gramática es muy simple Pues todos los árboles de derivación van a ser exactamente igual Por ejemplo, aquí si yo pongo la cadena B, A, por ejemplo Aquí esta derivamos S S, perdón, va a derivar en A En A Y en S ¿Sale? Aquí esta pues te va a leer la B Esta te va a leer la A Y esta pues te tiene que derivar en la cadena vacía ¿De acuerdo? Acuérdate aquí Cómo está la producción A, S Y Y S puede derivar en cadena vacía Ahora La cadena vacía Digamos Si yo meto una línea en blanco Aquí sería que inicie en S Y esta directamente va a derivar en una cadena vacía ¿Sale? Bueno Vamos a probar con otro lenguaje Un poquito más elaborado Vamos a poner que el lenguaje Vamos a poner que el lenguaje Vamos a llamarle A Vamos a decir que el lenguaje A Son todas las cadenas W Tal que Vamos a hacer un poquito más complicado este Que la longitud de W Sea non Y E inicie en A Ahí está Y eso pues para el mismo lenguaje AB O sea, para el mismo alfabeto AB Perdón Bueno Aquí cómo sería la Cómo sería nuestra expresión regular para esto Esta sería Que inicie en A Y luego aquí Nos aseguramos de que La cadena siga siendo Siga siendo non Y eso solamente lo podemos hacer Sumándole Cadenas pares Ahí está Entonces cadenas que puede admitir este lenguaje Pueden ser A A A A A B A B A Así, etcétera ¿No? Todas cadenas longitud non Bueno Este Que inician en A Vamos a pensar Cómo sería Cómo sería nuestra gramática En este caso Que vamos a poner el símbolo inicial Que es generalmente Como te comentaba Es ese Ahí la flecha para indicar Que es una derivación Y este Non e inician en A Bueno Aquí tenemos que asegurarnos De que esta cadena inicia en A Y podemos decir que Vamos a ponerle aquí Que va a derivar en A ¿Sale? Entonces Bueno Ya esta sería la primera derivación Aquí la segunda derivación A Vamos a ponerle que sería B Y luego Otra A O cadena vacía A esta de aquí Lo que es B Si te fijas realmente Como son cadenas pares O se está quedando igual Es exactamente el mismo patrón Que vemos aquí arriba ¿Te fijas? Solamente que con una producción adicional Entonces aquí sería Que la B Te va a derivar en A O te va a derivar en B Entonces probemos con alguna cadena Vamos a ponerle una cadena cortita Aquí sería Vamos a pensar en A A B ¿Sale? Entonces derivamos Aquí empezamos con S S tiene que derivar en A Forzosamente Y en A mayúscula A mayúscula Tiene que derivar En B En B Y En A ¿Verdad? Dijimos Ahí está Esta B Te va a derivar en B En B Y esta A Te va a derivar Como ya se leyó toda la cadena Te va a derivar en En cadena vacía ¿Sí? Otro Otra cadena Para esto Pues vamos a pensar en A A Así ¿Sí? Es una cadena de longitud par Digo de longitud non Perdón Entonces iniciamos Pues aquí sería S Entonces aquí viendo Las derivaciones Serían S Digo las producciones Perdón Pongo nombre aquí Ufff Bueno Pongo con otra letra Esto de aquí Se llama producción Sale No se nos olvide Bueno Entonces S Bueno Y ahí te va Para aclarar términos aquí Este pedazo de aquí Me equivoqué Puse igual Y este pedazo de aquí Se le llama derivación Derivación ¿Sí? Ay perdón por la letra Los de Amazon Pues perdieron mi pluma Tuve que comprar otra A ver si esta si llega Y bueno A ver qué pasa Volviendo aquí a los A los puntos Este Para terminar los términos Esto es un valor no terminal Y cuando lo ves en minúscula Es un valor terminal O sea Termina ahí Ya no deriva ¿Sale? Entonces Estábamos con que S Me va a derivar en A Y En A mayúscula Entonces ya leímos La primera A este lado Le va a tocar esta cadena ¿Sale? Así se dividen las cadenitas ahí Ahora A ¿Cómo me deriva? B, B, A ¿Verdad? B B A Entonces esta B Me va a derivar en un terminal A Ya leí esta Esta B me va a derivar en un terminal B Ya leí esta Y luego Y luego en un Y esta me va a derivar en un En Ay, qué drogada dice Esta A me va a derivar En B B A Así pues Este Esta ¿Qué cadena le tocó? Le tocó la cadena B ¿Sí? Porque lo demás ya se leyó Entonces esta B Me va a derivar En B Y esta B Me va a derivar en A Y esta A Me va a derivar en cadena vacía Y de esa manera Ya pude leer toda la cadena ¿De acuerdo? Pero bueno Vamos ahora a hacer una prueba Con una cadena que no es admitida Vamos a poner una de longitud par A B Así sencillo Para no tardarnos tanto Entonces S Derivaba en A Minúscula Y A mayúscula En A mayúscula Digo en A minúscula Y en A mayúscula Entonces esta Ya se leyó Y a esta le va a tocar la B Ahora ¿En qué puede derivar A? B, B, A ¿Sí? Como sí tiene que leer Pues tiene que derivar en eso forzosamente B, B, A Ok A esta B Le toca leer la B Entonces esta B Ya se leyó Y esta B Pues ya no le tocó nada ¿Te fijas? Ya no puede leer Por lo tanto Esta Esta ¿Cómo se dice? Esta cadena No puede ser generada Por la gramática Por lo tanto Pues por lo tanto No pertenece al lenguaje ¿Sí? Bueno Por lo pronto dejamos Esta parte de las gramáticas aquí Y ahora voy a pasar A mostrarles Es un programa Que este Hicimos para una Fue una publicación Que hicimos en En De hecho fue un libro Que se escribió y se publicó Y Pues bueno No sé Creo que No ha tenido mucho éxito En las librerías Pero se los voy a mostrar El trabajo de investigación Que se hizo Fue esta cosa de aquí Generador Geek Aquí se los pongo Este Es morado Porque Porque Fue una chica Con la que Trabajamos Entonces Ella es la Coautora De ese libro Que Escribimos Entonces habíamos dicho Que La gramática Vamos a trabajar Con la última Que hicimos ¿Sale? Entonces vamos a poner Aquí una producción Aquí me aparece Este simbolito Le vamos a llamar S Ok Y luego Esa dijimos Que iba a ser Uno terminal Que vamos a llamar A Seguida Ay idiota A ver Borro Seguiría Perdón Un terminal Que se llama A Y A continuación Uno terminal Que le vamos a llamar A mayúscula De hecho lo puedo poner A y me lo va a poner En mayúsculas Automáticamente Ahí está Vamos a pasar A hacer una nueva Producción Y esa era La producción A ¿Verdad? Ahí automáticamente Me la ponen Mayúsculas Y esa producción Me llevaba A dos no terminales Que eran B Y concatenado Con el no terminal B Concatenado Con el No terminal A ¿Cierto? O Una cadena vacía Luego la siguiente producción Y va a ser Este B Que esta me va a llevar A Un terminal A O A Un terminal Epa O A Un terminal Perdón B Entonces Ya tenemos Nosotros Ahí esa Esa gramática Regular ¿Sale? Este Ya lo que hacemos Nosotros aquí Es que le Picamos aquí En play Y me dice Que la gramática Es correcta ¿Sí? Lo que va a pasar A continuación Es que esto me genera Vamos por aquí Me genera un archivo Que es este de aquí ¿Sí? Este Voy a abrirlo aquí Con Con un editor Me arrastro aquí el editor Y me genera Automáticamente Un programa en C Que me reconoce Esa Que me reconoce Ese lenguaje ¿De acuerdo? Aquí este Cada producción Es una función ¿Sí? Y esa función Te regresa Verdadero O falso Si puede ser Si puede ser Este Si puede generar O puede leer La cadena Que estamos Nosotros poniendo Entonces Vamos a Vamos así Aquí a probarlo Vamos a ponerle aquí GSC A.C Y este Y vamos a A correrlo Aquí sería A.out Entonces Aquí también Acabamos a probar Por ejemplo Vamos a ponerle una cadena Que si debe ser Upsetada Por ejemplo La cadena A Me dice que la cadena Es correcta Si le ponemos aquí Este Por ejemplo A B C D No B C A Por ejemplo Esta No Esta cadena Por ejemplo Tiene longitud 1,2,3,4,5 Esa cadena es de longitud None Y comienza en A Entonces mi cadena es correcta Ahora vamos a probar Una cadena De longitud none Pero que no comience en A Entonces me dice que mi cadena Es incorrecta Y por último Vamos a poner una cadena Este Otra cadena Que no debería ser correcta Por ejemplo La cadena B Que no es este Que no es de longitud none Epa Ahí está A B A me dice que mi cadena Es incorrecta Entonces ya cuando Pasemos al siguiente tema Les voy a facilitar Este programa Para este Para que programemos Gramáticas independientes Del contexto Que realmente Para eso fue eso Solamente que Como el lenguaje regular Es un subconjunto De los lenguajes Independientes Del contexto Este Por eso se pueden trabajar Gramáticas regulares En ese programa Que hicimos Si Este Vamos a profundizar Más Más Con las Con este tipo De gramáticas Conforme avance El El Temario Pero bueno Vamos a dejarlo Por lo pronto Aquí Sale Espero Que esta explicación Haya sido clara Y Seguimos En Seguimos en Contacto La 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 Gracias por ver el video